Bueno chicos, llega el encargado el 26 de octubre. ¿Cómo va? Esto, que es... la rompe. Vemos que te gustó. Me encantó. Viste a la mitad y me encantó. Y me preocupó un poco pensar en todo lo que debes saber mi encargado de mí. Jorge, si estás viendo esto te mando un beso grande. Porque la verdad que es como que te empezás a manichear de que decís, uy, ya saben un montón de nosotros los del edificio. ¿A ustedes les pasó un poco también cuando leyeron los libros? No de paranoiquearme con el encargado, pero sí de pensar en qué personas depositamos qué poderes y qué intimidades nuestras. De repente, pero no es una cuestión solo de intimidad o de privacidad, sino eso, qué poder da la información de otras personas. En el caso de Eliseo me parece que es una persona muy compleja, que uno va variando. Por momentos está completamente de su lado, por momentos se enternece, por momentos lo detesta, por momentos va variando. Y me parece que ese poder de, entre comillas, de manipulación que va ejerciendo el guión y los directores con el material es muy sofisticado y se agradece mucho para mí como espectadora. ¿Cómo llegó el proyecto a ustedes? A mí me llamó Guillermo, directamente, me llamó el teléfono para mi cumpleaños, como siempre hace, feliz cumpleaños mi amor, gracias mi cielo. Me timida, tal vez esté comentando, puedo decirlo, no lo voy a desmentir. Y me dijo, bueno, mi cielo, ¿quiere trabajar conmigo? Con el tío. Así que yo ya estaba feliz con eso y después cuando me contó que era un proyecto con Dupra y este muchacho conmigo, dije, me encanta, me encanta como el cine que hacen, me gusta mucho, me gusta mucho. Así que, y cuando me encontraron la idea que iba a ser un encargado, dije, ah, espectacular, me pareció brillante y después cuando tenía el libro más y después cuando, como estaba encojamado el elenco, o sea, todo, todo es sumamente atractivo, todo, todo. Es que todo el elenco es espectacular, ¿cómo se llevaban ustedes trabajando? Muy bien, pero... Pero le pusimos onda. Pero le pusimos onda. De hecho estamos los tres peleados y ahora vamos a hacer que nos reímos. No creas en nada. No creas en nada. Es que muchos no nos cruzamos, la verdad. O sea, hubo, creo que, una escena donde estuvimos todos y después... Encima con barbijo estaba. Siempre uno a uno, claro, uno a uno con Eliseo, nos cruzábamos en las esperas o en momentos, pero además del barbijo era eso, cruzarse. Pero las escenas creo que fueron siempre todos con Eliseo. Sí. ¿Filmaron en plena pandemia? Sí. Hace un año, literalmente. Sí, sí, sí. Ah, filmaron hace bastante tiempo ya. Sí, un montón. Sí, un montón. Se te están dando frutos. Sí, por eso viste cómo nos pusimos cuando nos dijiste que te gustó. No sé lo que necesitamos, que nos cuenten qué les parece. Claro, ¿y de qué se trabajaba? Ya se olvidaron, claro. Es la historia de un encargado. Claro. Te explico por el programa, ¿cuál? ¿Cuál? Y en mi caso el proyecto también llegó de la mano de Guillermo. Yo había trabajado con él en el clan hace siete años y, bueno, justo un día a la tarde, en plena pandemia, también en casa, en cuarentenado y demás, me llamó Duprat para contarme que estaba este proyecto para cuando se pudiera volver a filmar y me contó que, bueno, que Guillermo había pedido por mí, que, bueno, ellos vieron cosas mías y que les había gustado mi trabajo. Y, bueno, y así también arranqué de una forma bastante parecida a la del Puma. ¿Me pueden contar un poquito de sus personajes? Creo que a mí el que más me gustó fue el de Gastón, pero cuéntenme un poquito de ustedes. Bueno, cómo no. Yo hago... Hay un pelado en el villano. Sí. Eso vendría a ser yo. Vos sos medio como el villano. Ah, bueno. Y bueno, ese soy yo. El más malo. Sí, ponele. Sí, sí. Podría ser el rol del villano tranquilamente. Soy Zambrano, es el antagonista del ISEO. Es justamente... Zambrano es una persona que, bueno, tiene objetivos concretos de hacer negocios y, bueno, se lo impide, obviamente, el ISEO por sus mecanismos que tiene ahí. Así que, bueno, el objetivo concreto de Zambrano es sacarlo del lugar, sacarlo justamente del área de operaciones que a él le conviene. Y yo interpreto a Paola, que es una niñera que trabaja en el edificio y que va a diario ahí, que empieza a tener una relación con el ISEO de bastante confianza y de... interesante. Y bueno, sí. Para qué te decís más si lo preferiste a él. No, anda cagada. Bueno, anda, quédate. No perdamos tiempo. Yo también prefiero a la otra periodista. Oye, ¿qué? Que por eso, seamos sinceros, la que vino anterior era mucho más interesante que vos. Bueno, y yo hago de Miguel, que es un poco como el ayudante del encargado, un pibe que está prendiendo el oficio, de la portería, del edificio, de las tareas que tiene que hacer un encargado y, bueno, nada, estuvo muy bueno porque eran todas escenas mano a mano con Guillermo y la construcción de ese vínculo de maestro-aprendiz que fue muy interesante de trabajar. Está buenísimo también que la serie, los episodios son muy cortitos. Yo les doy play pensando que iban a ser de una hora como siempre. Y está buenísimo porque te tienen más al hilo todavía. Por lo cual. ¿Y ustedes ya vieron el producto entero? Sí, sí, son 11 capítulos de 30 minutos cada uno. Sí, los liberaron para nosotros, pero en realidad no están todavía. No, 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 falta, falta. Y a nosotros nos mandaron cuatro nada más. Así que quedamos todos. Está todo muy encriptado. Sí, sí, estábamos hablando con los otros periodistas, quedamos todos medio manija. Qué bueno. Con Cortaí, tenemos muchas ganas. ¿Ya habían trabajado en streaming? Sí. Todos. Bueno, ahora trabajé bastante. En ese momento creo que no porque fue hace un año. Estaban medio que arrancando. No me acuerdo si ya había muchas series. Ahora me parece que hay más, ¿no? Sí. Es como un boom más de ahora post-pandemico. Post-pandemia, sí. Sí, 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 sí. Sí, tiene un ritmo muy lindo la serie, ¿no? Hay algo ahí donde tiene mucho humor, tiene muchos personajes, que cotidianamente van oxigenando los capítulos. Bueno, la línea de acción central que se sostiene durante los 11 capítulos, que es esto de echar o no al portero, los personajes que van ocupando ciertos roles que al principio uno creía que eran unos roles, después se mutan. Me parece que el sentido es un hallazgo porque son capítulos muy redonditos todos y que duran poco, que tienen ritmo, que tienen humor y creo que eso va a estar bueno para que justamente se consuma como se consumen los tiempos actuales, ¿no? Esto de devorarse o morfarse una serie, me parece que con esta va a pasar particularmente. Y 11 capítulos también es un buen número de capítulos, ¿no? Que a veces cuando son 20 y pico es como... Sí, ¿qué hago? Tanto tiempo. Total, total. Además, lo que decías vos, tiene muy buen el tono de la serie, ¿no? Porque tenés comedia, pero también tenés como momentos más dramáticos, como momentos hasta como de thriller, que creo también tiene que ver mucho con el libro, ¿no? Además de con sus actuaciones. Sí, pero está escrito de ese modo. Creo que hay algo de las actuaciones que están... Me parece que el valor de las interpretaciones, en este caso, tiene que ver con seguir bastante al dedillo lo que está escrito. Sí, del cual. Está muy marcado y muy delimitado cada personaje, muy bien descripto, pero no es otras producciones donde hay más improvisación o donde los libros o las grabaciones se van adaptando más a los actores. Creo que es entrar como en la talla justa. Me parece que ese fue todo el trabajo de preproducción, de ensayos, etc. Fue entrar exactamente y ellos son... los directores son muy exigentes, tienen muy claro qué es lo que quieren, qué es lo que quieren contar y entrás donde tenés que entrar. Es como muy marcadito y me parece que eso está bueno. Sí, y lo que decías vos también, que encontrás grises en todos los personajes que por momentos los querés, por momentos no, y que te pasa con todos. Y eso está buenísimo porque creo que también, de vuelta, habla mucho del libro y de lo que lograron ustedes con sus personajes. Qué bueno. Me queda poco tiempo, pero quiero que me cuenten qué les gustaría que la gente se lleve de esta serie cuando la ve. Y ganas de ver más temporadas. Que vuelva una temporada, dos, tres, cuatro, sí. Miles. Sí, que pasen un buen momento, que se diviertan, también que se hagan preguntas, ¿no? Que para eso está un poco, creo yo, la ficción, ¿no? No son solo para entretener banalmente, sino para también ocuparse de generar algún tipo de pensamiento, de reflexión. Y creo que en ese sentido la serie es cero panfletaria, sino que se ocupa de exponer como un poco la miseria social, ¿no? Porque tiene muchas capas en ese sentido por la comunidad que retrata, ¿no? Que es una comunidad pequeña de un edificio con su consorcio, con sus vecinos. Entonces, en ese sentido me parece que está muy bueno porque genera muchos puntos de conexión con el público y que va a dar que hablar desde ese punto también, aparte de los grandes matices que tiene el libro de esto. De pasar de una comedia, una comedia oscura, a un thriller, a una parte más emotiva. Y esa cantidad de matices creo que hacen al proyecto un proyecto muy jugoso. Sí, y también me da la impresión que ver una comedia y pasarla bien, divirtiéndose, etcétera, pero también como tener un... estar un poco inquieto con lo que se está viendo, que produzca una cierta pregunta o reflexión acerca de personas, personajes, caracteres, quienes nos rodean, no sé. Una cantidad de temas que me parece que todos están buenos y que estar permeable a eso está buenísimo. Bueno, chicos, felicitaciones de vuelta, 26 de octubre, el encargado por Star Plus. Exacto, muchas gracias. Gracias. Gracias.